Enmarcadas por él pegó su escenario, lleno de colorido y a la gavía, cuatro regiones unidas celebran la máxima fiesta de los tabasqueños, la Feria Tabasco 2001. Soy Lucia Rodríguez Alpes y les digo, Tabasco es grande por su naturaleza, por su gente, y hoy la historia de Tabasco se verá escrita a través del amor y entrega de mi bello municipio, Jalapa. Simpatía y fortaleza, como los altos árboles de su tierra, han sabido conservar las tradiciones que dan orgullo a su gente. Clara como los cielos y de sensibilidad abierta, llega esta noche al encuentro de sus tradiciones, Lucia del Rosario Rodríguez Alpes, embajadora de Jalapa. Gracias. 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 Gracias.